Vemos temprano que el Poder Ejecutivo presentó tanto al PIT-CNT como a las cámaras empresariales a través del Ministerio de Trabajo el anteproyecto de reforma de la Seguridad Social. Sí, en esa reunión también estaba Rodolfo Saldain, que es uno de los que trabajó en la redacción de ese texto. Vamos para allí con Rafael Guardia. Bueno, finalmente, como ustedes decían, las cámaras empresariales recibieron el anteproyecto. A su salida fueron muy contestes con el apoyo a esta reforma, y no solo a la reforma, sino a la necesidad de reformar el sistema porque, según dicen y según muestran las cifras presentadas por el Poder Ejecutivo, las proyecciones indicarían que este sistema no es sostenible económicamente en los próximos años y que la población económicamente activa no va a poder pagar las jubilaciones a quienes ya estén gozando de ese derecho. Por tanto, dicen, bueno, la reforma es necesaria, la estamos apoyando, puede ser perfectible, lo van a estudiar los técnicos y además le agregaron algunas críticas desde el punto de vista político, pidiendo de alguna manera que haya unidad y consenso en apoyar los cambios. Tenemos que empezar a tomar medidas ya, y esto no tenemos que dar cuenta todos. Y creo que es necesario que dejemos de lado muchas cosas y nos pongamos en temas importantes que tiene el país. Acá, este es un tema que no es para hoy, es para nuestros hijos, para nuestros nietos, es para el futuro del Uruguay. Así que nosotros como Cámara de Comercio y junto con las dos cámaras, nosotros saludamos lo que nos presentó hoy el Ministerio de Trabajo junto con el doctor Saldain y sin duda estamos de acuerdo en que hay que hacer algo. Entendemos que este es el camino, así que de nuestras cámaras vamos a estar apoyando esto. Claramente es el camino recorrido por las sociedades de los demás países que han avanzado en esto. ¿Por qué? Y bueno, porque todos vivimos lo mismo. Es decir, estamos viendo que nuestra edad y nuestra capacidad de vivir y de vivir mejor lleva a que trabajemos más tiempo y es un dato de la realidad. Entonces no hay sistema previsional que lo resista. El planteo que se nos hace va en un sentido, digamos, de darle sostenibilidad al sistema. Y los 10 puntos de Producto Bruto que hoy le cuesta al Uruguay de asistencia, de ayuda, digamos, para pagar todo esto, se van a ir aumentando con el paso del tiempo y ese dinero de dónde va a salir. Hay que hacer un llamado a la responsabilidad y ahora vamos a ver quiénes en Uruguay son responsables y asumen la hora o quiénes recorren el camino fácil de caer simpáticos a la población y conducir el país a una zona de un signo de interrogación donde este tema no se defina. Las últimas frases fueron objeto de respuesta también por parte del PIT-CNT. Quiero dejarles algunos elementos para el análisis. Aquí las cámaras empresariales vinieron prácticamente con todas sus principales autoridades, incluso la Confederación de Cámaras Empresariales. En cuanto a la delegación del PIT-CNT, vino la comisión del PIT-CNT que se encarga de la seguridad social y obviamente también la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social con sus técnicos. ¿Por qué no estuvieron aquí las principales autoridades del PIT-CNT? Bueno, se puede inferir, pero cayó mal en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT que el Presidente de la República hace unos días, refiriéndose a la oposición que ya hacía el PIT-CNT al anteproyecto de reforma, dijera que antes capaz que estaban acostumbrados a estar más cerca del poder. Eso no cayó bien. Hoy también hubo otra señal que fue la presentación de algunos resultados de negociaciones políticas y posturas que plantean un paro para agosto o septiembre. Entonces aquí vinieron solamente los técnicos. Pero a la vez dijeron que se iban con muchas dudas. Por otro lado, eso también permite que esas dudas generen nuevos conocimientos entre las partes. Vamos a escuchar a Martín Pereira y a Ramón Ruiz, quien es representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Nos llevamos muchas dudas. Hay algunos gráficos que entendemos que no estaban bien, se lo planteamos así. Se nos aceptó por parte de Saldain que eran de esta manera y que nosotros vamos a trabajar también sobre esos gráficos que veíamos que estaban mal para hacer una presentación al Secretariado del PIT-CNT y a la población en general. Hay preguntas de colegas de ustedes. ¿Cuánto vamos a demorar? Vamos a estar dos o tres semanas más trabajando en esta situación. Es muy largo el articulado. Acá tuvimos una presentación general, pero que hay que seguir profundizando y viendo todos los artículos y las afectaciones que tienen. Una de las preguntas fue la financiación. Si esto se financiaba por los propios trabajadores de ingresos mayores, ahí quedaron dudas en las respuestas. La reforma de la seguridad social integral que nosotros queremos se resuelve buscando nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. Hay un informe de búsqueda de hace pocos días que dice que hay un 2,7 del Producto Bruto Interno en exoneraciones en el IRAE y en el patrimonio. Eso significa 2.600 millones de dólares. Casi tres veces la asistencia financiera que necesita el BPS. Entonces, ahí hay tela para cortar. Hace pocos días, el Banco Interamericano del Desarrollo dijo que había una evasión de 120 millones de dólares por año del sector del transporte de carga. Ahí tenemos 120 millones de dólares en evasión. Tenemos 223 millones de dólares en exoneración de aporte patronal. Y en este proyecto lo que se propone es crear una comisión para estudiar qué se hace con eso. Estuvieron dos años discutiendo esto. Me parece que es poco, como propuesta, solamente formar una comisión. Podríamos haber avanzado. Quizás alguna de esas exoneraciones hoy ya no tienen sentido. Entonces, la manera de transformar la seguridad social sin tocar los derechos de la gente, sin tocar los montos jubilatorios, es cambiando la matriz de financiamiento de la seguridad social. Bueno, justamente, Rodolfo Saldain, quien es el presidente de la Comisión de Expertos y que estuvo al frente de la elaboración de este anteproyecto, explicaba cuáles fueron los alcances que se plantearon al principio para desarrollar esta reforma y que no tiene que ver con eliminar totalmente el déficit, sino con hacerla sostenible en el tiempo. Por su parte, el ministro Pablo Mieres explicaba cuáles son los alcances en lo que tiene que ver a las jubilaciones y las pensiones y, por otro lado, las prestaciones que da el Banco de Previsión Social. No es un objetivo de la reforma eliminar el déficit. Ese objetivo implicaría un nivel de recorte de derechos que es inaceptable para el gobierno. Por el contrario, la propuesta es simplemente hacer que el déficit sea absorbible por una población trabajadora que va a ser cada vez más chica. Eso lo que significa es que hay que asumir que la seguridad social es un derecho humano fundamental y que, como tal, tiene su costo y que en una sociedad como la nuestra hay que, bueno, asumirlo y tenerlo presente. Básicamente, lo que se está buscando es que ese costo no exceda la capacidad de la economía y de los trabajadores del futuro. Se cuestiona el hecho de que solamente se trate la materia previsional, jubilaciones y pensiones. La otra materia que tiene que ver con la seguridad social en general, asignaciones familiares, seguros de paro, subsidios por enfermedad, se han ido modificando permanentemente en los últimos años. En cambio, la situación de las jubilaciones era la que, desde el 96, con algunas modificaciones también en el transcurrir de estos años, estaba requiriendo una modificación. Extendimos el alcance del subsidio por enfermedad a las personas cuarentenadas, creamos el seguro de paro parcial. Hubo muchas modificaciones que están vinculadas al sistema de seguridad social que no es que nos hayamos olvidado de él, es que simplemente acá el foco está puesto en la materia previsional relacionado con las jubilaciones y pensiones. Algo que quedó claro luego de estas reuniones tiene que ver con las AFAP. No se está pensando en eliminarlas, sí en modificar algo del régimen de AFAP, no sólo ampliándola a otras cajas y a todos los trabajadores, sino también tratando de reducir las comisiones que las AFAP cobran por administrar los dineros de los trabajadores, planteando un sistema competitivo que haga que esas comisiones se reduzcan. Todo esto es materia de gran discusión, es muy técnico, muy complicado, así que vamos a tener oportunidades para seguir abordando esta temática. Adelante. Muy bien, gracias Rafael, completísimo tu informe.